Música Miraron la botella, nos tocó a los dos Un beso sin o el morbo, algo nos comprometió Dismulamos un momento, dejamos de jugar Otro beso más ardente y salimos de este bar Estábamos seguros, emprendimos dirección Buscamos ese sitio y complacer la situación Y cuando lo encontramos no pudimos esperar El contacto de los cuerpos, vaya forma de explotar No juego, queremos, te espero Tan lejos como cerca de la realidad Pasión que subo a guerra de felicidad Hay más, esto se deja, vamos más allá Y cuando en bandeja la complicidad Vicio sobre vicio, es difícil controlar Es mejor que todo oficio, ¿quién no quiere trabajar? Las horas se pasaron, pero nunca la intención Qué mejor que conocernos cuando todo ya pasó Tocaron a la puerta, eran casi ya las dos El mucama asombrado nos pidió la habitación Fuimos a su casa donde no quedaba más El tormento de los suyos a la hora de escuchar Espacio que el ruido te quiere Tan lejos como cerca de la realidad Pasión que subo a guerra de felicidad Hay más, esto se deja, vamos más allá Y cuando en bandeja la complicidad Fui fondo en bandeja, vio un giro más Fui fondo en bandeja, llamargo su sabor El sueño desperté y ella se quebró Y ella se quebró Y ella se quebró El sueño desperté y ella se quebró El sueño desperté y ella se quebró El sueño desperté y ella se quebró